Música Esa mujer es de aburra, habla mucho por teléfono Ella va a llamar toda parte, que aquí en este sitio lejos Hay ese enojo maruja, porque yo estaba llamando Como ya quería llamar, con bebé lo fue cortando Y mi tienda de la casa, uno ya puede llamar Cuando se venga la mujer, y se lo puede cortar Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas Me corten el teléfono, y no las líneas cortadas Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas Me corten el teléfono, y no las líneas cortadas Música El pobre compadre ayer, por teléfono llamó Y como estaba llamando, no es mujer, no es un bolón Por todos a mi querida, por teléfono llamaron Y como estaba llamando, y no se lo paga Dejemos que la mujer había cortado Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas Me corten el teléfono, y no las líneas cortadas Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas Dejemos que la mujer haga todas sus llamadas ¡Ay, mamá! Te estás poniendo buena, rebuena, rebuena, tan buena, madura, madura, rebuena Te veo verte el arbolito Es hora de zaparte esa trenza, poner esa suelta y hacer Lo que no estaba previsto ¡Ay, mamá! Te estás poniendo buena, rebuena, madura, maluca, rebuena, serata, que rico Te veo verte el arbolito Es hora de zaparte esa trenza, poner esa suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regálale sus ojos a Don Juan Y dale besos al que vea primero Regálale sus ojos a Don Juan Y dale besos al que vea primero Lo demás me lo das a mí Bota la banda, no se ha tan riendo Alza te al agua Zapate la trenza Bota la banda, no se ha tan riendo Alzate al agua Zapate la trenza basta la bata, queda liberada, te hace cacarón y te va con bota la bata, queda liberada, te hace cacarón, y te va con Ay mamá, te estás poniendo vueltas, revueltas, 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 malucas, revueltas, te veo carter la colita, te veo carter la colita, y ahora tócaparte la trenza con R en la vuelta y a ti, con que no estaba previsto... Ay mamá, te estás poniendo vueltas, revueltas, 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 te veo carter la colita. El orador aparte la gente a poner en la sexta y ayer Regalale tu toco ya no va a ser Regalale tu toco ya no va a ser Lo demás me lo das a mí Lo demás me lo das a mí Lo demás me lo das a mí Bota la bata, no seas tan rica Danza hacia el agua Bota la bata, bota la bata Bota la bata, bota la bata Bota la bata, bota la bata Bota la bata, queda liberada Ya se callaron y se va mejor Bota la bata, bota la bata, queda liberada Ya se callaron y se va mejor Yo lo veo, yo lo veo Estamos contentos en el parque